Hola, aquí les dejo un mini tutorial de cómo agregar su número de cuenta para que ahí les llegue sus bonos de Oriflame. Se van a venir aquí a Administración de Pedidos, luego Solicitudes de Servicio Online y Crea Solicitud de Servicio. Muy bien, ya que estén aquí, le van a dar clic aquí en Tipo de Solicitud, va a ser en Bonos. Subtipo de Solicitud es en Registro o Cambio de Cuenta Bancaria, Número de Socio de la Persona Solicitando, o sea, el de ustedes, y aquí es en Cero. En la parte de Describe tu solicitud tienen que poner lo siguiente, solicito, me sean depositados los bonos en mi cuenta con número del banco tal, anexo copia de estado de cuenta y carta de solicitud. Le van a dar en Agregar un documento. Aquí tienen que agregar su estado de cuenta porque viene toda la información de su banco y una carta de solicitud. La carta de solicitud debe ya ser escrita en Word o a mano, pero muy importante, debes tener tu firma, tu firma así como en la INE. A esa le van a tomar foto y la van a tener aquí en su computadora guardada. Entonces le van a dar en Agregar un documento. Muy bien, entonces aquí le tienen que dar en Carta u otro, Cantidad 1. Aquí no necesitan poner nada porque la solicitud ya la pusieron, lo que están buscando ya lo pusieron acá. Seleccionar un archivo, aquí van a seleccionar cualquier PDF o también puede ser en formato de foto. Yo voy a poner uno de ejemplo y vamos a dar clic en Save Document. Muy bien, en este caso ya aquí se guardó. Ahora vamos a hacer lo mismo con su otro documento, ya sea la carta o el estado de cuenta. Y listo, le dan Guardar y les va a dar un folio con el que le pueden dar seguimiento en esta parte, en Historial de Solicitudes de Servicios. Y sería todo.